Ahora, lo que sí es para mí notoriamente diferente, lo digo en un aspecto casi visceral, es el proceso. O sea, a mí me parece, la parte más deliciosa del teatro es llevarlo a escena, son los ensayos, más que escribirlo y desde luego, excepto para el actor, para todos los demás, más que la temporada, que es aburridísima, para todos los que no están sobre el escenario, pero creo, o sea, el momento del proceso de ensayos para mí es el más sabroso, el que tiene realmente, donde puedes todavía agarrar muchos rumbos y sobre todo donde estás creando en conjunto, donde estás conociendo gente y sí, a veces te peleas y esas cosas, pero generalmente hay un algo social que permea en el montaje y que es muy disfrutable. Y en el cine, eso está totalmente bombardeado por las necesidades de la producción. A mí me parece que el cine, al menos en su formato industrial, en el que apenas se está rompiendo por las nuevas tecnologías y todo eso, es un infierno. O sea, no hay manera de sentarse a construir en conjunto algo, y eso que decía yo del lugar del actor, evidentemente no lo digo porque lo crea, lo digo, porque también hay razones que uno puede entender, económicas, cuando esto y todo el dinero del que hablaba Paula, y en ese sentido es muy coercitivo, a mí me sorprende, o sea, creo que gente como Orson Welles o como Schlondorf o como… pues tienen una energía creadora tan grande que pueden, aún en esas condiciones, generar un momento de vida. Bergman, igual que Woody Allen, tienen condiciones de producción diferentes, o sea, Woody Allen, por ejemplo, tiene por contrato la capacidad, tanto con sus productores, sus financieros y sus actores, está clarísimo que él puede refilmar hasta el 70% de la película. Que es un lujo asiático. Y lo hace, y bueno, tú ves sus películas, oye, qué bien le sale, qué bien… Pues sí, ok, pero también hay una manera que él se ha ido encontrando. Él nunca trabaja con los mismos actores, exacto, con Scarlett, yo acepto, no, sus mujeres en Johansson, sus mujeres en turno, pero a él le gusta cambiar. En cambio Bergman, que no forzante, refilmaba como Woody Allen y todo eso, pero Bergman logró hacer del cine algo muy cercano al teatro en su manera de producir. Y entonces él decía, él dirigía un teatro y como nos explicaban en esta cátedra del año pasado, él en el verano, en el verano hacía películas y en el invierno que la gente se encierra en los teatros, pues hacía teatros todos los años con los mismos actores, era una troupe desde Fresas Silvestres, etcétera, está trabajando. Y entonces, claro, si tú ves la evolución de Fresas Silvestres, de Fanny y Alexandre o lo que sea, ya lo que les puede pedir a los actores, ya no se los está pidiendo, o sea, ya está escribiendo en función de lo que los actores pueden y quieren hacer. De hecho, hay un making of muy famoso, en el making of de Fanny y Alexandre, donde está Inmar Bergman todo el tiempo dirigiendo, y es muy curioso su manera efectivamente de hablar con los actores, les dice muy pocas cosas, casi juega muchísimo con la mirada, hay como un acuerdo tácito, son actores con todos ellos ya trabajados, son actores que trabajan con él comúnmente en teatro, y a los únicos que lo ves realmente dirigiendo y pelotando es a Fanny y a Alexander, a los dos chavitos, con todos los actores adultos, es solo una mirada de entendimiento y hay un acuerdo tácito previamente, claro, son condiciones de trabajo óptimas, sería maravilloso poder filmar así. ¡Gracias!